Este cuadro es una representación de un tacón, no recuerdo muy bien si era de Gucci o de Prada, que lo ha convertido en un circuito de carreras, hablando del deseo como competición. He trabajado básicamente en dos series, uno son los espacios para el ser y otro es los espacios para el estar. Este cuadro estaría dentro de la serie de los espacios para el estar, que generalmente son espacios deportivos legislados para regular el deseo. El deseo como el último de los deseos, el que aglutina a todo el resto de los deseos, ganas de tener buen alimento, buen cobijo, buena ropa, buen consumo, todos esos deseos se juntarían en uno, que es el deseo sexual, el deseo apetecible sexualmente. Y al mismo tiempo, los espacios legislados son espacios que legislan ese deseo. Dentro de unas normas, son políticas, sociales, económicas, estéticas, éticas... Pues esa línea de una cancha de fútbol realmente es una ley. Está diciendo, aquí puedes actuar de tal manera, aquí ya no. Y el resultado de todo este juego es ser el más deseable. Pues estas piezas hablan de... del cambio de las formas de las cosas, pero no del fondo. En una sociedad aparentemente laica, en el que el peso de los movimientos religiosos o nacionalistas parecen que no pueden tener tanto peso, en el fondo lo que hemos hecho, o que no aparecen tanto en... explícitamente en medios o en nuestra vida cotidiana, vemos que han sido sustituidos por... El cambio ha sido simplemente de forma, no de fondo. Ahora mismo, un equipo de fútbol puede ser motivo de emoción religiosa, o una marca de ropa, o un estilo. Entonces esto habla de eso, de que a lo mejor nos creemos muy laicos y muy modernos y muy al margen de la religión y luego somos unos fanáticos de un equipo de fútbol o de una marca de ropa y hacemos de ello una religión. ¿Qué ha ocurrido? Que ha cambiado el fetiche de la religión, pero la actitud religiosa sigue existiendo. Lo cual es bastante lamentable. En los espacios del ser es como la sala de control donde al final decidimos y donde podríamos hacer el máximo acto poético, que es que una decisión que tomemos, esté su ser y su estar estén en perfecta comunión. Que la relación sea óptima en cuanto al rendimiento de actuación y luego también con una base ética que ese acto nos haga aportar algo, avanzar, quitar cosas que estorban y actuar de una manera inteligente, vamos a llamarla. Un espacio metafísico en el que hay un personaje que es el Ubresat, que es el que está moviendo una cierta información representada con los archivos informáticos, y los está introduciendo con un haz de luz que funcionaría como un rayo láser que lee esa información y esa información va a ser la decisión para actuar en el otro lado, en los espacios del estar. Entonces aquí tenemos una base de memoria ordenada, que tenemos asumida perfectamente aprendida, hay una carpeta por ahí volando que es información que no sabemos si sabemos o no, el subconsciente, el inconsciente, hay una constelación línea recta, que sería como una base moral o ética, la rectitud de las estrellas como referente en una manera de actuar, unos ejemplos que tenemos de actuar, y luego la ubre de la vaca, porque representa una relación de maternidad que es la más fuerte e intensa que puede haber como algo exterior, que me interesaba esa relación de relación muy intensa con el exterior entre el ser y el estar. Luego el satélite se alimenta de paneles solares, que el panel solar me parece muy interesante porque transforma la luz, que podríamos llamar la energía mística, en electricidad, en energía física. O sea, que nos habla de que el impulso de actuar que viene de la cabeza, viene por una iluminación.